Hola a todos, soy Eusebio Córdoba y os doy la bienvenida al vídeo de ideas claves de esta unidad 5 del curso Cultura Maker en el aula. El movimiento Maker está introduciéndose con fuerza en el mundo educativo y son cada vez más los centros que están impulsando de distintas formas esta metodología de trabajo en su aula. Esta forma de trabajo tiene un potencial muy importante puesto que permite integrar contenidos de distintas áreas dentro de un mismo proyecto de trabajo, lo que contribuye a la formación integral del alumnado. Aunque a priori pueda tener más afinidad con las áreas de corte más científico, nos puede servir para aplicar de manera directa cualquier área del currículum. Así, por ejemplo, el diseño e impresión 3D de cualquier objeto tiene un amplio componente de desarrollo de la competencia matemática puesto que implica trabajar con unidades de medida, formas geométricas, volúmenes... Nos permite dar forma a un proyecto relacionado con el área de lengua en forma de línea del tiempo. Ayudar a implementar un proyecto relacionado con el medio ambiente. O transformar el interior o exterior de nuestro centro. Crear maquetas o trabajar con materiales diversos. O construir y programar nuestros propios robots. El análisis de cualquiera de estos proyectos u otros que podamos encontrar en la red nos permiten asegurar que el fomento de la cultura maker en nuestra aula es todo un acierto y un estímulo para el aprendizaje y desarrollo de nuestro alumnado. Desde aquí os animamos a que busquéis y analicéis algún proyecto maker que encontréis en la red y que reflexionéis sobre sus posibilidades en el aula. Podéis compartir las conclusiones de vuestro análisis a través de la red.